Estimados amigos de Yo Influyo, como ya señalábamos en columnas anteriores, la ley de víctimas, verdaderamente como fue aprobada y finalmente publicada, pues no servía como tal, tenía muchos errores, tenía muchas imprecisiones y bueno, hemos visto hace un par de semanas el Senado aprobó 144 mejoras propuestas por la sociedad civil y 6 propuestas por parte del Partido Acción Nacional. Bueno, ahí se ve claro que la ley de víctimas como fue publicada, pues sí tenía una serie de enmiendas que tenían que atenderse en el inmediato plazo. Dentro de esta ley de víctimas llama mucho la atención y vale la pena resaltar el trabajo del activista Alejandro Martí de la asociación SOS. Cuando fue publicada la primera ley de víctimas, Alejandro Martí señalaba que si bien esta nueva ley tiene una serie de imprecisiones como ya hemos señalado, pues habría que trabajar en mejorarlas. Vale la pena ahí resaltar un punto. Primero, si bien se da cuenta de que esta ley no cumple con las necesidades para atender de una manera eficaz a las víctimas, no se encierra como muchos otros líderes sociales en señalar solo lo negativo y como si él solo tuviera la razón o su organización solo tuviera la razón dejando de lado y señalando de manera negativa a los demás, sino bueno, con lo que tenemos a la mano vamos a empezar a trabajar y se organiza en trabajo con Javier Sicilia, otro importante activista en el tema de derechos humanos y otros organismos para bueno ir puliendo esta ley pues con muchas carencias. Es así, como he señalado, se llegan a 144 primeras ajustes para esta ley y como señalaba la actitud de Alejandro Martí vale la pena mucho resaltar. Trabajar sobre lo que se tiene para mejorarlo, no criticar de manera negativa, de manera como si nada sirviera y nada se pudiera hacer, como si él solo tuviera la razón, como si una persona tuviera la única autoridad para decir lo que está bien y lo que está mal, que es una tentación muy grave dentro de la sociedad civil y dentro de nuestro grupo político donde solo las ideas de uno parece que son las importantes dejando la de los demás de lado. Es trabajar sobre lo que se tiene, ser realistas con las negociaciones que se tienen que hacer dentro del ámbito político, dentro del ámbito social, pero para lograr mejoras importantes a favor de los mexicanos. Estas mejoras, estos ajustes que hacen hecho la ley de víctima son muy importantes y el papel de Alejandro Martín, si bien de una manera discreta y prudente han sido de un gran beneficio para nuestro país. Para YoInfluyo.com, Miguel Ayala.